Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Saludos, bendiciones para todos, para todas. Gracias por estar con nosotros aquí en un episodio más de nuestro podcast, el podcast de Sandy Caldera. Muchísimas gracias a todos por su preferencia, por su cariño. Arrancando episodio con toda la actitud y fíjense que hoy voy a hablar de las pequeñas cosas que pueden hacer una gran diferencia. Voy a hablar de los abrazos, de las sonrisas, de los mensajes de texto, de las cosas que a lo mejor tú ves como muy triviales o como que no valen la pena, pero de veras pueden hacer una súper, súper, súper diferencia. Yo creo que ahorita, antes de empezar, me encantaría decirles a todos y cada uno de ustedes que por favor compartan. Ayúdenme, este podcast va a estar en todas las plataformas digitales y también va a estar disponible en YouTube y Facebook para que me sigan como Sandy Caldera y en Facebook me llamo Sandy Caldera Psicóloga, ¿ok? Bueno, el día de hoy estamos platicando sobre una realidad fuertísima. Las pequeñas cosas que hacen grandes diferencias, pero también hay pequeñas cosas que hacen grandes diferencias para mal, ¿eh? O sea, no creo que nada más para bien, sino para mal. Ok. Primero que nada, ahí les voy. En primer lugar, quiero compartirles a todos y cada uno de ustedes que una sonrisa, un te quiero, un abrazo, un saludo, un darle el pase a alguien, un, ah, te traje un cafecito, le puede cambiar el día a una persona. Vivimos en un mundo demasiado estresado, demasiado complicado, demasiado competitivo, andamos corre y corre todo el tiempo, andamos desesperados por buscar el ganar en todos los aspectos y eso es grave, ¿sabes? Es grave. Porque estoy buscando ganar, estoy buscando competir, estoy buscando crecer y está bien, pero el problema es cuando eso se convierte en una carrera en tu contra, ¿sabes? Una carrera terrible y en tu contra, ¿ok? Entonces, ahí vamos. Primero que nada, ¿por qué las cosas sencillas pueden cambiar la vida de alguien? Es la primera de las preguntas importantes aquí. En primer plano, quiero decirte que las cosas sencillas no quiere decir que son poco importantes. Y te hablo de un abrazo, te hablo de un beso, de un buenos días, de una sonrisa, de un mensajito, de eso te hablo. El, por ejemplo, mandarle a tu hijo un lunch a la escuela, así tal cual, el sándwich o la barrita de granola con su jugo y demás. Está padre porque de alguna manera pues sabe que te preocupas por ti y demás, pero el mandarle el sándwich está partido así como en estrella para que esté divertido y luego el juguito está en un bote del personaje que le gusta y más aparte le envías una nota y le dices, buen provecho mi niño, que todo te salga bien a la escuela. O sea, qué padre, ¿no? Que a lo mejor dices tú, ay, está demasiado cursi, está demasiado raro, es como, nah, qué feo. Lo mismo para aquellas esposas que preparan lunch para su marido, ¿no? Dígale. Buen provecho mi amor, espero que te guste y te lo preparé con mucho amor. Ay, es que, no, es que lo van a ver los compañeros, qué vergüenza, qué pena, o sea, no. Pero qué pena, ¿por qué? Es una pregunta muy válida, ¿qué pena, por qué? Lo amas, ¿no? Te ama, ¿no? Entonces, pena, ¿por qué? Si se aman, demuéstrenselo, ¿sí? Eso es súper importante, decir, si se aman, demuéstrenlo. Siguiente, también básico, importante, con tus compañeros de trabajo. No es no me llegar y decir, hola, ¿qué decir? Hola, ¿qué tal? Buenos días. O incluso, hola, hermosa, buenos días. ¿Qué va a pasar? Nada. Digo, si es hombre, no lo puede hacer porque lo pueden acusar de acoso, pero me refiero entre amigas, compañeras de trabajo, entre cuates. ¿Cómo estás, mi hermano? Así. O sea, esas pequeñitas cosas hacen una gran diferencia en la vida humana, créamelo, créamelo. O sea, a lo mejor usted no lo ve, probablemente usted no lo quiere ni ver, probablemente usted no lo identifica, pero realmente hace una gran, enorme diferencia. Ya dejemos de estar ciclados hablando de lo malo y de lo feo. No, ya. Ya basta. Ya basta. Dejemos de ser personas tan, pero tan negativas, ¿no? A todo le ves el, ahora sí que el puntito, oscuro, feo, apestoso. O sea, a todo le ves lo malo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué todo tiene que ser tan malo? ¿Por qué todo tiene que estar tan mal, no? Eso sí te lo cuestiono y sí te lo pregunto, ¿por qué? Entonces, no todo tiene que ser tan malo. Por eso en este momento, yo sí te hablo de las cosas pequeñas que cambian la vida. El detenerte, el dar un abrazo, el dar una sonrisa, el aventurarte a decirle a alguien, qué bien te salió esto, qué bien lo hiciste. Yo pienso que todos tenemos en la vida momentos malos que pueden ser alegrados por cosas pequeñitas. Ahora, vamos a suponer que nadie en la vida quiere y se dedica y se pone el esfuerzo de alegrarte los momentos. Ok, no pasa nada. Lo que va a pasar es que tú, fíjate bien, que tú vas en este momento a tomarte el tiempo, ok. ¿Vas a tomarte el tiempo para alegrarte la vida tú? ¿Cómo? A ver, ¿qué te gusta? Ver una buena peli, tomarte un cafecito, un chocolatito caliente, un helado. ¿Qué? Eso creo que puede ser muy nutritivo, muy sanador para ti mismo. Porque a veces estamos esperando que alguien venga y cumpla esas expectativas. Ahora, no porque no te cumplen a ti las expectativas o porque no te dan ese cariñito o por lo que sea. O sea, tú no lo puedes dar. Claro que puedes. Es más, anímate. Aviéntate a poder. Claro. Pero, piérdele el miedo a que te juzguen. Piérdele el miedo a que digan, ay, qué intenso, ay, qué cursi, ay, qué raro, ay, qué extraño. Piérdele el miedo. Pierdele el miedo a todas esas cosas. Porque hoy es el momento. Porque hoy estamos vivos. Porque hoy verdaderamente tenemos la capacidad para hablarnos y decirnos, oye, quiero cambiarte la vida y la historia. ¿Chale? Ahora, si lo haces fingido, no lo hagas. O sea, si lo haces así como por, ¿cómo te diré? Pues, por quedar bien. Es que no encuentro otra palabra, pero esa es. Por quedar bien. No lo hagas. Hazlo porque te nace. Porque verdaderamente fluye si quieres, no sé, sentir que, sí, que vas a estar bien y vas a ayudar a una persona que esté bien y listo. Pero no lo hagas por, porque te vean como buena persona. No. Hazlo por bien. Entonces, todo esto es lo que ahorita vamos a platicar. ¿Cómo empiezo? Con pequeños detalles. En lugar de levantarte en la mañana así como que, no, levántate como que, bueno, es un nuevo día, gracias a Dios. Echarle ganas. En lugar de voltear a ver tu trabajo así como que, uy, yo estoy trabajando, qué horror. Gracias Dios porque hay trabajo. En lugar de sentirte miserable porque hay alguien o algo que, ¿Te lastima, te afecta, etcétera? ¿Siéntese contento? Porque no permites que te afecte. ¿Sí? Empieza por ahí. Luego, empieza por ver cómo te diriges contigo. No te maltrates, o sea, no llegues frente al espejo y digo, uy, no, qué fía, qué horror. Mira nomás mi pelo, mi cara, qué asco. Ay, no, qué terrible. No, empieza por ahí. No te maltrates. ¿Sigue? Volteando con mirada de misericordia con los demás. ¿Se equivocó? Ok. Cometió un error. Está bien. Que lo rectifique, vámonos. Y pues, todo esto y más es lo que hoy estamos viendo. Los pequeños detalles que hacen grandes diferencias. El, por ejemplo, abstenerte de lastimar. Sé que te puedo lastimar. Sé que puedo hacer algo contra ti. Sé que puedo ser malo. No lo quiero ser. No lo voy a hacer. Abstenerte de lastimar. Eso va a ser súper importante. El no permitir que alguien lastime al otro. También va a ser importante. El tratar de vivir y dejar vivir. También va a ser súper importante. Todo eso es la muestra máxima de amor. Por ejemplo, no entres en argumentos inútiles. Si ya sabes que esa pelea, ese pleito, te va a llevar al dolor. No lo hagas. Ni te metas. No lo emprendas. Por favor. No te metas ahí. Siguiente. Atrévete. A ser una persona empática. O sea, si yo estuviera en el lugar de este otro, ¿qué me gustaría? Y eso también, aunque parece muy pequeñito y muy cliché y que todo el mundo te lo dice, pues es de las claves. Es de las más importantes. ¿Ok? Entonces, todo esto y más son esas pequeñas cosas que cambian la vida. Esas pequeñas cosas que te hacen que seas más fuerte, que te conviertes en alguien más feliz. porque ya no vives nada más para ti. Empiezas a pensar en las demás personas. y eso es impresionante. Eso es muy bonito. El, por ejemplo, ir en el carro cantando en lugar de traer cara de uff. El sonreír cuando alguien pasa por el lado de tu carro, son pequeñas cositas, pero son muy grandes la diferencia. Si alguien se metió a tu línea y te quitó el lugar, no te enojes, van a llegar los dos. Son pequeñas cositas. No seas agresivo. No busques la agresividad porque te va a hacer daño. Este episodio lo dejo hasta aquí porque quiero que lo compartas con personas que a lo mejor no van a tener la paciencia para escuchar uno largote. ¿Verdad? Pero sí quiero que compartamos estos pequeños episodios, esos pequeños podcasts. Está disponible en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales. Por favor, cerciórate de que llegue a quien más lo necesite. Soy Sandy Caldera. Por favor, sígueme en todas las redes sociales como Sandy Caldera y en Facebook como Sandy Caldera Psicóloga. Así que te mando un abrazo. Te quiero mucho. Que Dios te guarde y te bendiga y espero que pronto, pronto podamos estar juntos, conocernos y decirte lo mucho que significa para mí que tú escuches este podcast. Que Dios te guarde. Hasta pronto.